Asesinato del chofer de la línea 56. Nos vamos en vivo a Villa de Lina. Laura. Agustina, estamos viendo como el chofer que asistía a Leonardo Paz, este joven de 22 años que estaba realizando las prácticas, está haciendo una suerte de reconstrucción, está con parte de los choferes y también con gente de esta comisaría sexta de Villa Celina. Están en el interior, están tratando de recrear la situación dramática que se vivió cuando Leonardo Paz estaba poniendo en funcionamiento el colectivo de la línea número 56 allí en Aldobonzi y fueron sorprendidos, claro, con más de 13 personas en el interior donde también se encontraba, por supuesto, efectivo de la Policía Federal, este hombre de seguridad que si bien estaba de civil tenía su arma reglamentaria. Recordemos, aquí también está parte de la representación gremial, el delegado de los trabajadores está subiendo al colectivo también de la línea 56, donde están llevando adelante este peritaje, están tratando de resolver cómo fue que una de las balas ingresó por los vidrios laterales, no sé si por la lluvia porque realmente aquí está diluviando en este momento, atravesó uno de los vidrios que vemos de nuestro lado, sería del lado contrario al del chofer, atravesó el vidrio del otro lado, absolutamente todo el interior del colectivo, una de las balas impacta en el hombro de Leonardo Paz, este joven de 22 años, y otra de las balas en la balacera, en el enfrentamiento con este hombre de fuerzas de seguridad, impacta en uno de sus talones. Claro, es llevado desesperadamente por su compañero en este mismo colectivo, en este mismo interno 1030 hasta el hospital Piñero, pero nunca llegó, falleció en el trayecto. Gracias Laura, recordemos además que es tratado de un hombre muy joven, apenas un muchacho de tan solo 22 años.